Contribuir con la movilidad de Bucaramanga es uno de los objetivos del gobierno de los ciudadanos, por eso se estudian mecanismos como la construcción de vías para la movilidad en bicicleta. Vamos a hacer todos los esfuerzos para cumplir con el plan de desarrollo que son algo así como 20 kilómetros que valen 100 mil millones, toda la infraestructura, toda la señalización, la construcción, las líneas de protección, todo lo que es dejar eso listo. Es así como el ingeniero Rodolfo Hernández construye una mejor ciudad. ¡Gracias!